3, 2, 1, let's go, bebís. Me mira, bueno, lo que por favor, oh, esto sí. Acabas de admitir, puta, que sos un error, no me cambian el apodo, soy tu mecha corrector. No... ...pero eso es lo que no hay. Lo que no entiendo es qué te haría sonbu, cuando solo somos bonsai. Y se nota que no entende nada de freestyle. Malos son vos que ver relleno, donde no lo hay. Está bien, broda, pero yo respeto a la cultura. Y vos te haces el bueno, me parece cada dura. Sea Robles, sea bonsai. en la cultura a cualquiera de los dos estarías a mi altura estaría a tu altura y te pensas que me dañas y entre años que estoy te falta escalar dos montañas y cuando lo haga venir de cuaso me halagas para no pasar la misma vergüenza que en chile y en españa entonces vení para acá que ahora te voy a entender cuál es la verdad obviamente tu idioma no lo entiendo jamás porque sos una serpiente y yo odio a salazar la construy grano a grano y yo estoy en el cielo y cuando veo que no podés sigo tirando para que piense que en realidad no espera pensar que lluvia y soy yo de lejos con la bandera la vida como humano y bajas y te dan los huevos bajo el me da los huevos estoy en el olipo broda que me hace eso pensar que me lo detona rapias para el jurado es poca broma yo rapeo para los pibes que saben que te gané hace media hora no estás en el olipo estás en el escenario estás en el olipo sos un dios de comisarios yo un dios verdadero el olipo es mi barrio he rompido a tu barrio pero sos solo una pussy que nunca va a poder ganar cuando tiro mi guzzi que nunca va a perder cuando yo suelto mi buzzi te conocen por tu manager sos rudo y cursi no no me conocen por mi manager mi bro pero admitilo que también lo tenés vos mi manager es bueno y no por generarme fajo sino porque de los dos yo le doy más trabajo si le doy más trabajo en serio es positivo después preguntale y tenelo el número en negativo es tu manager es mi amigo para mí siri vos sirilo el problema es que para vos es un sistema operativo es un amigo con confianza lo tengo como amigo y por ser amigo me alcanza él es mi depósito esperanza yo lo utilizo como amigo vos lo tenés de tranza tenés de tranza no sé qué está haciendo déjame que termine ahora lo están viendo si se ha terminado se la termino poniendo se conforma su amistad y 20% que le seguí debiendo no le debo nada no le debo nada a nadie como freestyler me querían contar pero entonces lo entiendo si no me quieran contar su resentido ya está muerto está guapo este no está muy chulo está bien a ver otro 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 hola y hay ti buenos días bebé soy un concurador y nadie puede con mis invocaciones soy un psíquico que tiene visiones me dan réplica no importa me sobran las municiones soy un fumigador pues estoy cazando ratones está cazando ratones yo cazando personas te dan réplica porque no le gusta que estés en la lona te dan réplica teo porque todavía no es tu zona y te sigo perfiriendo es un gato con su cola yo él no es un gato con su cola él no entendió lo que salió de mi cerebro su cadáver lo meto dentro de mi casa se esconde en mi pared porque yo soy un gato negro yo soy un gato negro yo soy la muerte el color nunca predetermina la suerte no me interesa que pueda joderte soy el plato de cristal mato después de romperme yo tu mata después de romperte pero mi cristal creo que no tiene fin él dice que es valioso pero se rompe fácil se parece a un frasco de la dinastía min de la dinastía min está muy viejo habla de su vidrio para no llegar lejos quiso cortarse la vena y usó un espejo entonces se la cortó con razón vio su complejo yo no veo mi complejo adentro del martirio yo no pienso en el suicidio yo no pienso en hacerme un homicidio si me quisiera cortar las venas mis venas cortan el vidrio a no me interesa porque la celda me cancha en este momento te saco de la hacha se lo dice a quien tiene una cabeza que corta las hachas yo a mi no me interesa que tenga esa cabeza yo doy los golpes sorpresa veo que al estuar la envidia lo corroe he de decir una cosa y es que edgar aranpoe para mí es un poeta que me gusta mucho y me gusta que se saque esta referencia que se ha sacado también hace un ratito con lo del gato creo y me gusta mucho y me ha gustado que lo haya dicho ya está sigo porque tengo los versos y ahora te dejo triste que no tenía nivel eso dijiste teo no se subestima ya lo aprendiste yo no subestimo a ningún oponente el estuar de los argentinos es de los más fuertes el hace rap real para quien nos represente el rap te dio la vida el rap te da la muerte y si sigo rapeando es el rap que me revive dale dale y se lo damos en tres dos ojo con papo que descuido amigo mío por favor te pido te miro a los ojos y nos mido te pregunté cómo estabas amigo y me contesta con odio en el escenario Stuart el resentido yo rapeo como quiero no me haga seña hace lo mismo ahora si después no te enseña que me interesa perra si total esto te enseña uno dos tres cuatro esa es mi contraseña de una se sintió genial en la instrumental y flasheando narcotraficante la pasó tan mal y respetuoso me salió el chaval porque entró en mi tiempo eso fue el patrón del mal ya dijiste la del patrón del mal pero aunque entre mal soy el patrón igual decímela que no que este es el desvelo hoy no soy el patrón soy el señor del cielo es el patrón que hermoso hermano entra a tu confiado y desde el fondo los pibes los descansamos hijo de puta en rimas sos el patrón te cachetean a escondidas obvio que me descansan de una manera porque competir conmigo se parece a subir la escalera espero que la entiendan él no lo puede hacer viene en silla de ruedas deje de deje el level en el flor a tener el adn lo detiene no sabe de techniques no dijo la escalera con flow te estoy mandando a la muerta no king de heaven doors otra vez perdió pareció a la sativa no importa cuánto fuma porque no activa en este caso la tercera va a ser la vencida porque tampoco la gana y de una vez se retira me encantó su rima no se retira sigue coronado como el mejor de argentina tengo flechas rimas genuinas ya le gané a mecha stuart la tercera es la benzina la tercera es la benzina por favor no te ausentes está todo mal lo que me dice pa' la gente el mejor de argentina pero no bris gente si no yo estaría ahí sentado cuando vos te presentes te gusta el freestyle vine más que loquito lo como como doritos festeja loquito todo el marquitos y ya que te gusta la benzina maguito benzina da más que a mi rival favorito a tu rival favorito hermano espero que igual de favorito no sea el villano porque yo te juro que también soy igual de narigón hermano y con vos ya tengo un pinion en la mano mi villano favorito el stuart es el villano favorito la mandy que vos tenés te gusta merezco un grammy mamen porque alejandro andrés salió el mejor flow del mex del mex idiota callate de una vez la puta boca me hablan de la droga y de la coca el último que lo hizo fue mecha y desde ahí se impició con la derrota pero mecha no es papo mecha un pibe retraído deportista papo es la bestia del hardcore pero mecha no es papo uno es una bestia al otro se siente un capo ah se siente un capo callate la boquita este rapero ya perdió y está sabado dice que es una bestia por todos lados entonces yo soy los barrotes que te encerraron y eso sí que me gusta ella está guapa no 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 mentiras no hay peor ciego que el que lo quiere ver en esto lo hace bien y te entierro en el nicho hoy en día no se cumple tu capricho no se escuchen mis capitos y los ojos claros no hay peor ciego que el que no ve y tiene lentes despejados pero está todo zarpado porque ve la victoria pero es porque está de mi lado me criticas me criticas hermano porque por mi color de ojos gusano en esto si quiero yo no me comparo no se quien es ahora el que tiene el pelo claro si soy yo el que tiene pelo claro y yo jamás voy a barriarte por tus ojos lo tengo claro es más me gustan son un color raro nunca había visto personas con los ojos morados yo no tengo los ojos morados son azules de quebrar al consagrado como como ojos morados esto tiene referencia a algo si no el dedo lo hace bien si tiene una vocecilla un poco curiosa pero me gusta se refería a algo verdad o qué es morando a cabeza a torres de papo de antes color raro nunca había visto persona con los ojos morados yo no tengo los ojos morados son azules de quebrar al consagrado en esto está discutido en la final te lo tenías muy creído ya se terminó pero ahora sí que salí campeón ahora decir la mentira y pedirme por favor siguen siendo claro y no le doy la razón se van a poner morados ya va a bajar la hinchazón que veo que es ser un sol sabiendo que yo te vengo a romper voy a sacarte del confort después te voy a hacer dolor obviamente se ve que vos tiene miedo de descender así que vos sos el sol y yo tu atardecer no soy el sol solo soy el cosmos lo controlo rapeo con vos bobo o si quieren compito con todos controlo el tiempo porque yo soy cronos voy tan rápido que soy me de oro mete oro y en los dientes se mete oro porque si no no puede brillar como critica a todos y es que al fin y al cabo sabe que cuando compite con Stuart no está compitiendo contra todo lo bien alaba para pedirle ayuda me gusta esta base eh esto es mío y te lo digo mientras me río porque confío ustedes son todos los testigos no hay gris pero brilla lo que digo ay pero brilla lo que digo y pa que sienta la energía se lo dice en el oído porque sabe que si no acercas un contenido no duermen lentamente porque rapea aburrido si quieres te lo digo al oído tuyo lo digo despacio lentamente te destruyo Team el Dream Team ya ganó el Kim te rompió en el ring el tímpano tímpano, pícalo, brícalo, pícalo soy el loro y ahora vengo a cantar mientras gritan fígalo, fígalo, sílbalo me grita y no me puede testar si quieres vas, veniste a hablar si no, calla, ya dímelo che, mírate, mírate, mírate reconoce en el suelo ya te pisé y te rematé, salté sobre tu cuerpo rapero hace tiempo gané para ser sincero pero hay que dar réplicas para no ganarle al que es primero en serio pensás que quieren salvar mi impuesto me parece que no estás pensando bien o no estás siendo honesto sabiendo que hace dos años acá todos ponían pretextos y ahora le vengo a cerrar la boca de que sí merecía el puesto pero ese pretexto ya tiene dos años vine a cerrarle la boca, lo dice todo el año me parece que esto es lo que hay que entender el único que acá tiene que cerrar la boca es él es él, es él, por favor, no lo sé, lo dice a diario cerrar la boca para qué, si necesita vos el barrio pero yo voy a hacer que abrique la boca si es necesario porque hoy te voy a hacer lo que King Kong le hace al dinosaurio te trabaste justo en tu último acote te trabaste y eso te pasa por bigote lo sabe papo acro también el di toque hasta los mejores caen perri no se equivoquen bueno, no ha estado mal, ¿no? espero que te haya gustado el vídeo conmite